Este domingo 7 de febrero, Morelos en la Hora Nacional presenta Morelos y sus carnavales León Guillermo y su memoria viajera Roger Von Guten, un pintor universal El testimonio y la música de Guasmol Y la cartelera cultural Morelos en la Hora Nacional Domingo en punto de las 10.30 de la noche Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión Escúchalo en esta emisora